Cursar el máster en investigación en traducción e interpretación de la Universidad Jaume I es una excelente lección si deseas iniciarte en la carrera académica en el ámbito de la traductología. La realización de un trabajo fin de máster y la posibilidad de acceder a un programa de doctorado específico en estudios en traducción e interpretación no sólo te abrirán el camino para trabajar como docente e investigador en universidades nacionales e internacionales sino que además te facultarán para solicitar becas con las que podrás financiar y desarrollar tu propio proyecto. Una de las características que me lleva a matricularme de este máster es que es completamente virtual se puede cursar desde cualquier parte del mundo incluso la defensa de trabajo fin de máster también se puede hacer online. Además cada alumno puede adaptar el ritmo de estudio y aprendizaje al tiempo del que disponga. Los chats, foros y correos electrónicos entre estudiantes y también con el profesorado permiten una atención personalizada para que el alumno desarrolle su proyecto. Este es además por ahora el único máster en España con foco exclusivo en la investigación en traducción e interpretación. El máster en investigación en traducción e interpretación tiene como objetivo formar investigadores en el ámbito de la traductología por lo tanto su estructura responde a este objetivo básico. Podríamos decir que esta estructura se compone de tres partes. La primera parte pretende dar a los estudiantes los rudimentos para iniciarse en la investigación los rudimentos básicos como por ejemplo las cuestiones teóricas, metodológicas y de aplicaciones y herramientas. La segunda parte o bloque entra en las distintas especialidades de la traducción como la traducción literaria, audiovisual, jurídica o la interpretación y el tercer bloque es el desarrollo de un trabajo de fin de máster en el que se aplica lo aprendido en las asignaturas anteriores porque en definitiva a investigar se aprende investigando.